A este animal No, eso te lo voy a dejar a ti de todos modos Mano, ve Por esto, por esto Ve por esa madre Eso ¡Cómetelo! No me venga ahí A ver, salte un poco Sí pues, verga Ya te lo comiste, está eso, güey No, no desapareció, güey ¡Wey! ¡Cúrate, güey! Es más, ya muérete para que revivas con más vida, güey Güey, no me vengo a hacer un cabrón, güey ¡Ah, huevo! ¡Ah, ya, ya, ya! Menta, ¿por qué yo tengo la peor suerte de todas, digo yo? Puta, ya va el jefe, güey Güey, ¿por qué cambiamos de animalito, güey? ¿Ya te diste cuenta? Ey, sí es cierto Ah, vale madre ¿Sigamos el jefe ese día? Sí, güey Pero nos costó un chingo Aguas con eso ¡Te estoy diciendo, animal! ¡Ah, ya sé, mal! ¡Ah, ya sé, mal! Ah, ya sé, mal Mira, mira, hay que hacerle daño a esto, güey ¿Y esta madre calienta, verdad? Au Ah, ya sé, ya sé, a ver Vamos a necesitar más sandwiches, güey ¿Dónde estoy yo? Allá ¿Qué pasó con los minches tartugas ninja, güey? Hay que darle su madre Ah, no sé, hay que darle a las manos, güey También a estos, güey A los postes ¿Qué vas a hacer su madre? Electricidad Todo elante de electricidad en estos juegos, güey A huevo le ganamos, güey A huevo le ganamos Ya chingamos uno Uy, güey Güey, avísame si mueres, por favor Pues ya mero, eh A huevo le esquivamos Like a pro ¿Cuál va a salir? ¡A la merga! ¡Pende! Esa madre va a dar toque, eh Güey, güey, dame, dame, dame ¡Apúrate, animal! ¡No me vas a morir! Revívenme Revívenme, por favor ¡Ah, me da miedo este, güey! ¿Quién es vida? ¡Güey, qué pedo! ¡Eso, animal! ¡Eso! Güey, tú tienes que comprarte Cinco pociones de vida, güey Aguanta, quiero más Güey, ¿por qué es nada más tú mentas? Ah, tú subiste el nivel, güey O es que ya está cabrón subir el nivel, güey Ah, igual es verga, güey ¡Puta! Y ni paga tengo, güey Tengo 32, güey Me faltó un peso Para una poción ¡Cumpra! ¿Dónde puedo, güey? A ver, está ya Tiene... Ya está ya, pues ya Ya ni pedo, güey, vamos Tengo 3 pesos, güey Yo tengo 12, güey Me cansé ni por una poción ¡Vámonos! ¡Ahí, animal! ¿Esperas? ¡Pinche control! Vamos, pues Ni pedo Lo malo es que tenemos salud Por ahora ¿Quién se pone al ello? ¡Wey! ¡Otra vez! ¿Hasta ya subiste el nivel? Bueno, ya vimos que el jefe No está tan difícil No está tan difícil No es que nosotros La cagamos Vamos ¿Yo puedo hacer la combinación que te dice? X, X, Y Ajá, ¿qué hace? Pues yo la combinación más chica que he descubierto es saltar y cuando estás en el aire, asesina el tornado y le das al jefe Ah, sí Pues le voy a usar un jefe Está chida Me cago en tu madre ¿Cómo caben estos puntos que lanzan? Muchas tortas de metal ¿Ese ya murió? ¡No mames! ¿Ese ya falla? Sí, güey Inmortal Inmortal, cabrón Güey, el que sí nos hace un chico de daño Más que el jefe es el pinche mamado ese En el que verga Aquí, si nos hacemos daño Vas tú, camarada ¡Au! ¡Au! ¡Muévete! ¡Estaba a punto de decirte! ¡Mira cómo pasa un pro player! ¡Lo hubieras dicho, cabrón! ¡Manta, mata! ¡Voy a mover! ¡Eh, puto! Uy, me da miedo Están aquí ¡Ah, por qué pinche caja culera! ¡Ay, actualo, verga, güey! Si te electrocutas, eres un pendejo ¡Míralo, míralo! ¡Ya vente para acá! ¡Gracias, gracias! ¡Mir miedo de pasar! ¡Ah, súbete, verga! ¿Qué es el tiro, güey? Una pena ¡Mir miedo de pasar! ¡Mir miedo de pasar! ¡Qué coño! Es que estos güeyes Son acá malditos, güey Tú eres el que tiene más vida, eh Tú eres el esperante del equipo ¡Ya valió, güey! ¡Neta, güey! ¡Como tengo suerte para esta mamada para las bombas y todo lo que explote a veces no sé ni quién soy yo a veces no sé si... viste wey, vean el mergazo que le han metido y no muere, mira, mira, mira también este wey, mira, ni la apunto wey, mira, madre mira wey, yo también wey, lo estoy matando y no muero wey se atrevó el pinche juego, que pedazo mames wey wey, a ver, Slater wey, que pasó? a ver, a ver, a ver, déjalo de golpear si lo dejas golpear, tal vez tenga tiempo de morir ahí está es que no me da tiempo de morir cuírate wey, por favor, cuírate ahí está ya ya casi voy a morir wey ya casi voy a morir wey a ver si lo dejas si ya morí si ue puto, se van para acá si te de tiempo de huevo, gracias chiquita vale verga zapo, zapo, zapo zapo nah, vale verga La manzana, no, la pera Pira A la verga Ya, ya, ya murió A ver, aquí Ah, mira, si me detengo Cuando yo le esté dando con la fecha Eso, eso, eso Me mandaron a la vez Dale, dale Me morí, güey Ay, qué pedo Ah, güey, el biche Qué pedo Tu pinche toro Por eso se ganó su lugar, pues, güey De mi corazón Ah, me voy a morir, güey ¿Cómo vales, verga, güey? Me mataste a ese puto Sí, por favor Mira, tu pinche No, no, no Ay, me voy a morir Tú, pues, yo Yo, pues, mi Minna No, no, no Eso, pues, yo Gracias.